¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastamente bien? El día lo subo con un video y en este caso sí, efectivamente gente, me he convertido en lo que juré destruir. La verdad que estaba pensando en qué video grabar porque siento que igual ya de estar como que un poquito cansados, siendo muy sinceros, de la Dian Festival, de tantos videos que he subido porque he subido un montón, creo yo, que he subido bastantes. Pero a ver, eso no ha sido ningún problema a la hora de subirlo con cualquier otra unidad, esto nunca había sido un problema, yo creo que el problema es que mucha gente no le gusta a la Dian Festival y es comprensible, es totalmente entendible, vaya, o sea, no hay ningún problema, hombre, si te puede gustar o no gustar y da igual, que está bien, pero eso, ¿no? Que habrá gente que le gusta un poquito más, habrá gente que le gusta un poquito menos y pues bueno, así, ¿no? Nada más, así que repito, está bien, yo entiendo y la verdad que, siendo sincero, yo sí tengo ganas de grabar a la Dian porque hay muchos equipos que me gustaría ver cómo funcionan en general, pero pues bueno, no pasa nada. Vamos a probar a mi Van 6 de 6, que la verdad que, pues bueno, en su tiempo, cuando salió, nunca lo pude tener 6 de 6 y hasta ahora se me dio la oportunidad, así que probarlo no viene mal, de hecho vamos a llevarlo con ese skin que es de mi skin favorita, diría yo, de todas las skins que tiene el Van, creo que ese es mi favorita, pero por mucho. Y ahí está, vamos a llevarlo con full skin, o sea, completo, vaya. Y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Pues nada, es muy posible que este video dé mucho asco, lo siento mucho, es posible, quizás, maybe sí, maybe no. La única que no va con reliquias es la Merlin que va de cuarto, pero ahí en fuera todas las unidades llevan absolutamente reliquias. Así que eso, pues nada, igual voy a aprovechar porque, a ver, esto es un equipo que ya todo el mundo conoce, no hace falta que explique qué hace, cómo funciona y todo ese rollo, porque yo creo que está de más. Así que pues eso, ¿no? Explicar más que nada que, pues, yo ahora que tenía ganas de grabar a la DIAN, pero igual yo llego a entender que, por ejemplo, ustedes pues estén de cierta forma cansados. Sí, yo creo que la palabra correcta es ser cansados, ¿no? De, pues bueno, cansados de la DIAN, ¿no? De que, pues, estamos viendo un montón de videos y, pues bueno, ya saben cómo funciona y todo este rollo. Pero igual entienden que para mí es importante sacar un montón de videos de la DIAN. ¿Por qué? Muchos de la mente era por dinero, no, no, no. Más que nada porque recuerden que yo tengo una sección que el único fest al cual yo no le hice ese video fue el Meliodas. Es el único fest al cual yo no le hice ese video que es todo acerca de. Ok, esta sección, os digo, esta sección que he estado acerca de, usualmente la uso para festivals o Hollywood, ambas. Pero en esta ocasión no pude porque el Meliodas, no sé, no recuerdo por qué, pero el chiste, el tiempo no me dio. Literal, el tiempo no me dio, señores. Entonces, al final, pues bueno, yo acabo diciendo, ok, no hay problema, ya está muy tarde, ya no lo saco y todo este rollo. Pero recuerden que esa sección la ocupo para contarle justamente todo acerca de la unidad. Entonces yo tengo que probar un montón de equipos. ¿Por qué? Porque tengo que ponérselos en los mejores equipos para usar, etcétera. Yo tengo que ponérselos. Entonces, es la cosa. Por eso he estado subiendo tantos videos, porque ocupo subir muchos videos. Para que ustedes tengan muchas variables, muchas opciones a la hora de querer tirar o no tirar a la DIAN. Eso es muy importante. Lo pongo en contexto más que nada para que entienda un poco el por qué de las cosas. Y nada más, es lo único, ¿no? Nada más sería eso. Y, pues bueno, el equipo es muy... ¿Qué te puedo decir? Más que nada, pues bueno, es por eso más que otra cosa por la cual he estado bombardeando videos de esta señora. Ahora, que repito, a ver, ya después de haberla probado un montón, no se me hace del todo mala unidad. De hecho, hubo un comentario que concuerda mucho con mi pensamiento, que es lo que quise plasmar en el video anterior. Pero la verdad es que no pude, no se me ocurrió cómo decírselo de una manera más clara. Pero un suscriptor sí que me dijo, no, Ventura, es que yo siento que esto es un poquito más así, ¿no? A ver si encuentro el... A ver, en un segundito, a ver si lo encuentro, aquí está. Me puso... Ok, a ver. Uy, una carta en oro. Me puso. Yo siento que la deán, más que ser mala o skip, es nueva, entre comillas. Por así decirlo. La mecánica que debe seguir, pues no es algo que estamos acostumbrados. Solo nos han dado one shot, escudos locos, buffos locos. Solo es aprender y entender esta nueva forma de jugar. ¿Ok? Al menos he entendido cuantos videos que he visto de ella. Y es gran parte de... Y en gran parte de dos de Papi Ventura. Nada más, ¿no? Muchas gracias, bro. Que es Ángel Pérez. La verdad que agradezco mucho el apoyo de Ángel Pérez. Porque sí que es un suscriptor recurrente. Es un suscriptor junto a Jugador 1 o varios otros que comentan siempre los videos. Y no muy aparte del comentario primero. Sino comentarios de que, oye, te recomiendo esto. O su opinión. O esto y lo otro. Y la verdad que, repito. Lo tengo muy ubicado porque es alguien que comenta muchísimo. Entonces, siento que eso pasa con Adian, ¿no? El Adian es una nueva unidad. A ver, nueva unidad te digo entre comillas. Es una unidad, pues bueno, sí nueva. Pero es una unidad que trae una nueva mecánica. O una nueva forma de jugar el PvP, ¿no? Más que otra cosa. Es una unidad que trae una nueva forma de jugar lo que vendría siendo el PvP. ¿Ok? Que es una forma quizás más lenta, más defensiva. Donde sí haces daño, pero no turno uno. Sino que tienes que esperar algunos turnillos. Como que de cierta forma hacen las partidas un poquito más largas. No sé si se acuerdan que hace tiempo en el Marvel en Notas de Desarrollador. Si no mal recuerdo. Habían dicho que ellos querían que las partidas fuesen más largas. Que no fuese un tanto de que hay one shot, vámonos, one shot, vámonos, one shot, vámonos. Sino que ellos querían que fuesen un poquito más largas. Y creo que la Adian es claramente quizás una de estas formas para hacer las partidas un poquito más largas. ¿No? Voy a hacer esto más chiquito. No me moví yo. Ah no, sí me moví, pero... ¿Por qué no mueve todo? No sé, quería mover todo a la vez, pero parece que no se puede. Y ahora lo checo. Pensa a lo que voy, ¿no? Es eso, gente. O sea, siento que la Adian es distinta. Simplemente lo que tiene es que es distinta. Es una forma de jugar en general. Entonces, es eso, ¿no? Siento que simplemente es distinta. Y ya está. No es que realmente no sirva a como había dicho. Porque sé que lo dije. O sea, no, no. No me voy a hacer el loco de, no, gente. Yo nunca dije eso. ¿Cómo voy a decir eso? Que no sé qué. No, yo realmente sí dije que es una unidad que, siendo sinceros, a mi opinión. Pues era una opinión, era una unidad muy mala y que no sé qué. Pero porque ni hacía daño ni aguantaba. Realmente, eso sí todavía lo mantengo. De que a la Adian le cuesta el tema de aguantar. El tema del aguante no lo llevaba muy bien. Quizás si tuviese un poquito más de vida. Es que vida ya tiene un montón. O sea, vida creo que, repito, es la unidad con más vida en todo el juego. Creo. Pero si tuviese, no sé, una mejor tasa de regeneración o algo por el estilo. Quizás si lo aumentas un poquito eso. Bueno, mejor, ¿no? Pero en general, la Adian es una muy buena unidad. La verdad que la Adian es una muy buena unidad. No es mala. Simplemente es jugarla distinto. Quizás estamos acostumbrados a lo que me decía el señor Ángel. A one-shotear. A one-shotear y ya está. Que, por cierto, sé que me he estado haciendo muchos directos. Una disculpa de antemano. Y sé que en videos igual que ya no han tenido tantos o yo qué sé. Pero la verdad que esta semana... La verdad que me está costando coordinarme un montón entre la escuela, gimnasio, videos y otras cosas que tengo que hacer de parte de mi vida personal. Anexarla para YouTube o sacar un poquito más de tiempo. La verdad que me cuesta. Y no les mienta. A veces me duermo a la una o dos de la mañana grabando. Y por ejemplo, ahorita que ya edito, por así decirlo, que es la parte final en la que se edita. Tardo más. O sea, si han tardado en sacar dos videos una hora. Ahorita en sacar dos videos me tardo una hora y media. Una hora cuarenta. Porque tengo en lo que está renderizando el video. Pues no la puedo usar. No voy a usar la computadora porque quiero que renderice lo más rápido posible. Si no se me va a alentar y va a tardar aún más. Entonces como que ahí pierdo como 15, 20 minutos en lo que se renderiza el video. Porque son videos, gente, que la verdad que pesan mucho. Son videos que pesan mucho, siendo los sinceros. Cada video, no les miento, pesará 4 gigas, 5 gigas o algo por el estilo. Un video. Entonces es eso, ¿no? Pero no está mal. O sea, no. Tampoco me quejo del todo. Pero. Siento que se ve muy grande la cámara, les digo. A ver si lo puedo arreglar ahorita. A ver. Voy a salir un poquito más chiquito. Hacemos esto un poquito más chiquito. Ahí. Y las redes sociales. Entonces creo que están bien. Les digo, es que siento que está, está. Yo qué sé, siento que está muy grande. No sé. Le digo, a la hora que yo renderice los videos me fijo y. O cuando ya esté el video listo y luego como que muy grande. Ni idea. Mira, por ejemplo, aquí la Dian está pegando muy bien. Está pegando nice. Pero lo mismo, la Dian. Ya debe tener un montón de daño acumulado. Pero un montonazo de daño acumulado. 309 mil. Es lo que les decía en el video anterior. Que la Dian sí que es lo que ocuparía. O sí lo que ocupa. Es eso, ¿no? Entonces al final sí. Sí ocupa lo que vendría siendo. Pues que le vayan haciendo daño, la verdad. Por ejemplo. La reducción de daño viene bien con ella. Pero ¿por qué? Porque actualmente en el meta. Actual. Hay unidades que te hacen muchísimo daño. Hay unidades que te hacen un daño estúpido. Muy, muy, muy estúpido. Entonces esa reducción de daño viene bien. Porque amortigua el daño. Pero le siguen haciendo bastante daño. Pero la cosa está con ese Dian. No aguanta ese daño reducido. Cuando te la matan muy rápido. Es donde la cosa ya no está tan divertida. No está tan jajaja. Jijiji. Es donde uno dice. Oye. Qué pex. Pero es eso, ¿no? Se lo digo a la Dian. No es mala. Está bastante nice. Pero sí tiene como que sus cosillas. La verdad. No, quizás. Creo que la palabra correcta. Antes de decir que es mala. Creo que no es un festival al cual nosotros estemos acostumbrados. No es un festival. En el que tú dices. Hombre. Qué festival más completo. Sino que es un festival como que tú dices. Bueno. Es un festival. Pero no siento que sea un festival completo. Neto como el Meliodas Traidor. Como el King. Que en su momento está bastante bien. O la Ludo Margaret. Que sirve buffa y hace daño. Sino que es un fest. Como que sientes como que le falta el Guillo. Pero quizás eso que tú sientes que le falta. Es el simple hecho de que son nuevas mecánicas. Son nuevas formas de jugar. Siento yo. Mi humilde opinión. Humilde. Pero habrá que ver. Hombre. Ninguna postura de Artur. Las perretillas empezaron a salir dos. Ay mi madre. Lo que quita de vida. Que no me mate. Que no me mate. Que no me mate. Uff. Nah. Me ha ganado. Me ha ganado. Me ganó. Si no hubiese sido un level 2. Me hubiese ganado yo. Pero me ganó. Sí. Hombre. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Nos vemos. Estuvo buena. Estuvo muy buena. La verdad es que le hizo bien. Le hizo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Muy bien. Me ha robado. Mira. Por ejemplo. Estas son las partidas. Que a mi me gustan. Porque. O sea. Porque por mucho que uno pierda. Y son las partidas. De que a veces. Por ejemplo. Hay dos videos. Que no he subido. Y no voy a subir. De hecho. Los voy a borrar. Con un equipo. Que los voy a seguir probando. O sea que salga un video decente. Y cuando yo digo decente. No es que te diga. Yo voy a ganar todas las partidas. O yo voy a hacer el MVP. De todas las partidas. No. Partidas como estas. Partidas donde te vas hasta la última. Con uno y uno. Y hasta ahí la cosa. Sabe que va en tema de RNG. Va base en tema de RNG. O en tema de. Quien le toca la carta más fuerte. O quien se toca la línea más fuerte. De último. Pero no partidas literal. Donde no hay ni un chance. Sabe que yo llevo. Por ejemplo. Un Monogreen. Es un ejemplo. Y me llega un Vaum Purgatorio. Y mi Monogreen. Quizás. Es Merlin Verde. Es. Milíadas Asalto. Donde no activa la pasiva. Es. Celdris Hollywood. Y de cuarto. Me llevo a la Jillian. Un ejemplo. O sea. Mi Monogreen es bastante malo. Pero es porque estoy probando un equipo. ¿Ok? Se lleva al equipo meta del turno. Entonces ahí es donde uno dice. En plan de. Bro. No es un buen video. Ni porque yo quiera. O sea. No es un buen video. Ni porque yo quiera. Por el simple hecho. De que no hay chance. No hay diversión. No hay chispa. No hay nada. Por ejemplo. La partida pasada. La perdí. Pero a mi parecer. Fue una partida emocionante. O una partida que. Tan siquiera yo. Disfruté. Que es distinto. Si yo disfruté una partida. Para mí la partida es. Decente. Es buena. Que yo digo. Joder. No veas. Pero si yo juego la partida. Y digo. No me da. No. No me da. Ni. Ni chiste. Ni gracia. Para mí fue. Va a ser una partida bastante me. Es donde quizás yo digo. En plan de. No es una partida buena. No fue una partida que valió la pena. O no es una partida que vale la pena ver. A ver. Ya se quito. Este. Y cosas de ese estilo. ¿No? Entonces es lo que voy. O sea. Hay partidas muy buenas. Porque las hay. Y no te voy a mentir. No te voy a tapar los ojos. Pero hay partidas donde no hay chance. Y ya ni siquiera es divertido. Es triste verlas. Es la cosa. Y ese tipo de partidas. A mí. En lo personal. No me gusta subirlas al canal. Porque no siento que son partidas donde tú digas. Uf. Mira. Ha estado. Ha estado duro. Pero. Pero. Ha estado entretenido. ¿La ha perdido Ventura? Sí. Pero. Estuvo ahí. La tensión todo el rato. Son partidas donde tú dices. Hombre. Son partidas que me interesan ver. Son partidas que me gustan. Son partidas que. Te mantienen ahí. Que tú sabes que es una. Es una mierda de equipo. Con el que estás jugando. Pero son partidas buenas. Es lo que tú dices. En plan de. Uf. 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 Que habrá gente que discrepe. Habrá gente que diga. No Ventura. Para mí un buen. Un buen video de PvP. Es que tú lleves todo full skins. Todo 6 de 6. Y ganas todas las partidas. Y me ríe. Cómo le ganas a la gente igual. Cuando yo no soy igual. Sencillamente. Y yo te diré. Está bien. Está perfecto. Para ti. Es una buena partida. Es un buen video. Se respeta. Se entiende. Y nadie te lo va a juzgar. Que tu opinión sea errónea. Efectivamente. Pero yo le respeto. Que estés equivocado. Pero es a lo que voy. ¿No? Es un poco a lo que voy. Que tú dices. Bueno. Hay partidas donde uno dice. Nice. Hay de los partidas donde dices. Vaya puta mierda. O sea. Y son partidas. Eso. O sea. Que yo quiero probar equipos. Y no te voy a decir. Quiero ganar en todas. No. Quiero perder. Y si tengo que perder. Voy a perder. Igual si gano en todas. Pues perfecto. Pero si pierden un par. Perfecto. Pero si pierden absolutamente todas. Porque me tocan. O el mismo tipo. Vale. 20 veces. O. Me toca. Un equipo. Que sinceramente. Va a ser full. Un counter completo. Me equipe. O un equipo de gran progatorio. Pues bueno. Quizás son partidas. Que a mí no me interesa en jugar. Quizás son. PVP's. En los cuales yo no estoy interesado. Ni en mostrar. Ni jugar. Entonces. Es ahí un poquito la cosa. Ojo. Su guild. Su guild se llama blanco. Interesante. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Por ejemplo. La skydia. Es un mal enemigo. Para el van purgatorio. Porque el van purgatorio. No hace daño. En base a su ataque. O en base a su defensa. Hace daño. En base a su vida. Entonces. No. Eso no es un buen. Contrincante. Por así llamarlo. Ok. Bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Y la verdad es que sí. Él la jugó bien. Le quito el buff al Twigo. Le quito el best ultimate al van. Fue contra el Arturo. Muy bien. Fue un. Todo bien jugado. Esa partida. Bueno. O sea. Ese turno estuvo. Ese turno estuvo muy bien jugado. Va a rushear el multi del Meliodas. ¿Verdad? Yep. Sentido. Sentido tiene. Sentido tiene. Ok. Si aguantamos. Perfecto. Si no aguantamos el ulti de Meliodas. Pues. Ni modo. Igual siento que este señor va muy. Lleva la Skydy. Pero muy por si le toca un killo en el equipo contrario. Algo por el estilo. Porque la Skydy no se puede meter de buffo con la meláscula verde. Lo suyo sería la meláscula roja en dado caso. A ver. Uf. Que bueno es el Meliodas tú. Que bueno es el Meliodas. Ok. Vamos a la ultima partida. Bueno. De hecho no. Esta es la ultima partida. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Espero. Dejen su like. Se suscriban si no lo están. Y compartan este video con sus amigos. Y nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau.